¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Erika Gómez. Maestra, bienvenida. Gracias Juan Carlos, un gusto verte. Igualmente maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de formación cívica y ética de sexto grado. ¿Están listos? Pues maestra, comenzamos. A mí también me da mucho gusto saludarles, porque es un día más en el que aprenderemos cosas nuevas. Exactamente. Y como sabemos, antes de comenzar es importante recordar un poco lo que vimos la clase pasada para relacionar los aprendizajes pasados con los nuevos. Así es, ¿te parece Juan Carlos? ¿Puedo comenzar? Claro que sí maestra, sin ningún problema, por favor. Bueno, primero recordaremos que es importante respetar y cuidar las normas de convivencia que acordamos y las reglas propias de cada espacio y lugar en el que nos desenvolvemos. Por eso es importante que participemos en la construcción de esos reglamentos y que se tomen en cuenta todos los participantes, las excepciones que se deben hacer y los límites considerando derechos y responsabilidades. Como en el reglamento de su escuela, como el que nos presentaba Alejandra, y que justamente analizamos para saber si cada una de las normas eran justas o no y que debíamos de tomar en cuenta para que en asamblea se pueda dialogar y llegar a acuerdos. Claro, al respetar los acuerdos, respetamos también los derechos y libertades de todas y todos. Otra cosa importante que hemos trabajado en estas clases es que debemos de tener presente que a lo largo de nuestra vida nos podemos enfrentar a muchas situaciones injustas, pero precisamente en ese momento que las reglas, normas y leyes cobran importancia, pues nos muestra que valorarlas y cumplirlas ayuda a garantizar el bienestar de todos y todas. Qué bueno que hablamos de todos estos temas, maestra, porque nos van creando conciencia de lo que es vivir en sociedad y nos ayuda a generar una convivencia sana en todos los lugares en donde vayamos o donde nos desarrollemos. Así es, Juan Carles. Para eso quiero empezar con un juego. ¿Qué te parece? Y muy bien, un juego. Me encanta comenzar las clases divirtiéndome con los juegos. Dígame, maestra, ¿de qué se va a tratar este juego? Pues bueno, miren, en el pizarrón tengo 10 líneas que forman una palabra, una línea por cada letra. Tú me tienes que ir mencionando qué letra crees que van a ir en cada línea y yo las iré acomodando de acuerdo a la palabra que vamos a ir descubriendo. Perfecto, muy bien. Y bueno, en dado caso vas a tener solamente tres oportunidades. Cada vez que te equivoques te voy a poner un tachecito y bueno, solamente tienes esas oportunidades. No, maestra, no, son muy poquitas. Sí, si las acumulas, pues automáticamente vas a perder. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, se va a tratar de adivinar palabras. Una palabra. Estoy preparado para empezar, maestra. A ver, ¿qué letra escoges para empezar? Pues, vámonos por una vocal, ¿no? La A, maestra. Ok, muy bien, sí tenemos esa letra. Aquí hay A y A. Muy buena estrategia, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál otra sería la letra que te gustaría usáramos? Pues bueno, vamos a ver. Creo que una letra que muchas palabras tienen es la S. A ver, la S, maestra. Auch, me temo decirte que no hay S. Me toca ponerte un primer tachecito. ¡Ay, no! Ya tienes. Pero tienes dos oportunidades más, ¿ok? Seguimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bueno, voy a concentrarme entonces. Vámonos por otra vocal. ¿La E? Correcto, le atinaste. Hay una E. Muy bien. Aquí está. Bien, 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 bien. Bueno, ojalá que las niñas y los niños ahí en casita me pudieron ayudar un poco. ¿Ustedes qué letra podrían escoger? No sé. Bueno, a ver. Está funcionando las vocales, entonces vamos a seguir intentando. Vamos por la O, maestra. Pues sí, sí hay O. Creo que tu estrategia te está funcionando. Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, pero... Aún así todavía es un poquito difícil, maestra. ¿Qué dicen ustedes ahí en casita? ¿Vamos por otra vocal? Yo creo que sí, ¿no? A ver, maestra, voy a escoger la I. Lo estás haciendo muy bien, Juan Carlos. Aquí está. Muy bien. Creo que... No sé, ¿ustedes creen ahí en casita que tenga otra vocal? ¿Creen? ¿Creen, creen, creen? Bueno, yo creo que ya tendría muchísima suerte. Sí, sí, ¿verdad? A ver, muy bien. Entonces, pues, me voy a arriesgar... No sé, yo digo que con la R. No, ¿qué crees? No, 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 no me digas eso, maestra. No, no te creas, sí hay. Perfecto. Muy bien. Yo me había espantado, maestra. Muy bien, entonces, bueno, ya que nos salvamos, vamos por una última, la F. Ahora, si no te salvaste, es un tachecito extra. Te queda una sola oportunidad. Ay, no, no, no. Bueno, si nos equivocamos, ahora sí se va a acabar el juego. Ok, vamos a concentrarnos. La M. La M. Muy bien. Bien, 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 bien. Aquí está. ¿Crees que ya puedas adivinar la palabra? Híjoles, maestra. Creo que no, creo que me falta todavía una pista. A ver. Voy a arriesgar por la C. Ah, muy bien. Aquí tienes, y ahí tiene dos. ¿Ah, sí? Sí. Aquí está. Ah, ya, ya sé cuál es, maestra. Democracia. Excelente. Mira, aquí está la palabra. Ah, bueno, nos salvamos. Muy bien. Es correcto, es democracia. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Es una palabra que, bueno, es muy escuchada. Y creo que es algo así como la voz del pueblo, pero no estoy muy seguro. Más o menos, está cerca. Democracia significa el poder del pueblo. Y para entender mejor este término, vamos a ver el siguiente video. Cada vez que los miembros de una comunidad salen a votar, están participando en la toma de decisiones del sistema político de su país, que involucra, entre otras cosas, la elección de sus gobernantes. A esto se le llama democracia. Democracia es un concepto antiguo que proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que hace referencia al poder o gobierno. Si bien su ejercicio ha evolucionado a lo largo del tiempo, la idea principal sigue teniendo el mismo origen, el poder para gobernar que reside en el pueblo. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, la humanidad ha transitado por diferentes formas de gobierno, monárquico, republicano e incluso dictatorial. Sin embargo, es la democracia contemporánea la que reconoce al pueblo como soberano y provee mecanismos para que la ciudadanía participe en los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes. Hoy en día, hay muchos tipos de democracia que construyen este gran sistema político y permiten una mejor convivencia entre sus integrantes. Uy, pues parece ser que la democracia tiene un largo camino que, bueno, tiene que seguir para construirse en nuestro país y en el mundo. Así es, Juan Carlos. Nos damos cuenta entonces que la democracia no solo tiene que ver con el ámbito político, sino también es una forma de vida. Por eso está permanentemente en evolución. Claro, todos los días tomamos decisiones como caminar, correr, detenerse, leer, tirar una basura o levantarla, cantar, bailar, entre muchas otras cosas. Y cada decisión tiene un resultado. Así es, y de la misma forma también debemos tomar decisiones colectivas y ejercer nuestra libertad de elegir. A veces pensamos que la democracia solo se trata de votaciones, pero los cambios se construyen y empiezan por nosotros y nosotras. Exactamente. Ejerciendo estos derechos, comprometiéndonos y organizándonos en nuestra comunidad. Y bueno, invitando a las demás personas para trabajar en conjunto, solo de esta forma, maestra, comenzamos a ejercer la democracia, solamente así. Claro, por eso es importante que tengamos en cuenta que la libertad, la fraternidad y la igualdad son valores esenciales de la democracia. Por ello, vamos a observar las siguientes imágenes y ustedes miran diciendo con qué valor se relaciona cada una. Excelente, maestra. Entonces, a ver, vamos a ver. La primera imagen. Las mujeres mexicanas votaron por primera vez el 3 de julio de 1955 para elegir diputados. ¿Qué valor será? ¿Libertad, fraternidad o igualdad? Yo pienso que libertad, maestra. Porque así las mujeres pudieron ejercer este derecho de elegir libremente a sus representantes por medio del voto. Muy bien. Tienes razón, aunque también se refiere a la igualdad de acceso a todos los derechos y todas las libertades para todas las personas por igual. Pero, vamos a la siguiente. Muy bien. En 2008, la sociedad civil se movilizó a favor de la paz. ¿Qué valores? ¿Libertad, fraternidad o igualdad? Esta sin duda es fraternidad, porque se trata de una sociedad civil que tiene los mismos intereses altruistas, además de que busca ese trato de fraternidad, es decir, de hermandad. Excelente observación. Y fíjense que también podríamos relacionarlo con libertad de expresión. Es muy interesante observar cómo los derechos no están separados, se relacionan entre sí. Pero veamos una siguiente imagen. En 1979, la maestra y feminista Griselda Álvarez fue electa gobernadora de Colima. Fue la primera mujer en ocupar este cargo. ¿Qué será? ¿Libertad, fraternidad o igualdad? Me parece que puede ser igualdad, porque se logró que una mujer ocupara un cargo que antes solamente era ejercido por hombres. Fue un gran avance en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. Y también se puede relacionar con la libertad para ejercer la acción política. Así es. La igualdad entre hombres y mujeres para ocupar un cargo o trabajar en lo que prefieran ha sido uno de los temas que ya hemos visto en estas clases. Pero bueno, vamos por la última imagen. Frente a fenómenos naturales que afectan la población, actuamos de manera solidaria, respetuosa y empática. Ah, pues eso es muy fácil. Ahí mismo nos habla de la solidaridad. Y es uno de los aspectos que busca la fraternidad. Pues como hermanos y hermanas, podemos ayudarnos siempre que lo necesitemos. Nos damos cuenta entonces de que la democracia se basa en la idea de que las personas tenemos la capacidad para autogobernarnos. Es decir, que todas las personas que integran la sociedad puedan ejercer su derecho. A debatir, a intervenir en asuntos políticos, a realizar acciones como organizarse en asambleas o formar asociaciones para impulsar mejoras. Además, podemos ver que la democracia está ligada con el ejercicio pleno de todos los derechos humanos para todas las personas en igualdad. Por eso, los derechos humanos no se pueden separar ni podemos decir que uno sea más importante que otro. En una sociedad democrática, todas y todos debemos poder acceder con libertad a todos los derechos y todas las libertades por igual. Por ejemplo, también en las clases, perdón, en las casas, allá en su casita, se pueden hacer asambleas. Así es. Para tomar decisiones de acuerdo a las cosas que tienen que ver con todas y todos quienes viven ahí, con ustedes, ¿no? Y que todas las opiniones valgan por igual. Eso también sería democracia. ¿Se puede? Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! Lamento la interrupción. ¿Cómo están? Hola. Hola, Juan Carlos. Qué gusto verte, Ale. Ay, ya sé. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas? Ay, sí, por supuesto. Claro, con mucho gusto. Maestra, ¿cómo está usted? Hola, le gusta saludarte. ¿Y ustedes cómo están allá en sus casas? Ay, les traigo noticias. ¿Qué creen? ¿Qué? Estaba conectada con mis compañeros y compañeras del grupo, decidiendo lo del reglamento de la clase pasada. ¿Se acuerdan que me llevé varias recomendaciones para que quedara mejor? Sí, claro que sí. De hecho, justo nos estábamos acordando de eso al principio de esta clase. Y Dinosale, o sea, ¿sí lo consensuaron entre todo el grupo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque, bueno, eso a mí me daría muchísimo gusto. Esa forma están ejerciendo democracia en su grupo. Ay, sí, pero todos y todas tenemos ideas tan diferentes. Y se nos está complicando llegar a acuerdos. Sí, es normal. Pero precisamente esa es una característica de una sociedad democrática. En ella conviven una gran diversidad de intereses, proyectos de vida e ideas políticas. Y justo como lo has podido observar en tu grupo, Ale, con tus compañeros y tus compañeras, en México y en otros países, la construcción de la democracia no es nada, nada, nada fácil. Ay, imagínense. Si entre dos personas es difícil ponernos de acuerdo, ahora entre una familia, una comunidad, un estado y hasta un país entero, ay, debe ser bastante cansado y complicado. Sin embargo, en una democracia deben existir caminos para que todas las personas sean tomadas en cuenta. Pues lo que unas personas quieren es tan valioso como lo que desean las demás. Como en mi grupo, algunas personas querían que escribiéramos reglas acerca de las clases en línea, otras sobre los espacios de la escuela cuando regresemos, otras en las tareas que realizamos y otras también querían hablar sobre la convivencia. Uf. En fin, salían y salían y salían y salían necesidades e intereses en la escuela y no supimos por dónde empezar. Bueno, a ver, nos gustaría ayudarte, Ale, y para eso tenemos que ver qué es lo que opinan tus compañeros y compañeras de sexto. ¿Te parece? Sí, sí, vamos a verlo. Muy bien. ¡Córrelo! Algunas necesidades de mi escuela son los baños limpios y a veces no hay agua, mesabancos en buen estado y que vendan cosas saludables a la hora del receso. Considero como necesidades en mi escuela la creación de un salón con herramientas digitales en la cual nos ayudará a familiarizarnos con las tecnologías informáticas, ya que en esta época son indispensables porque nos permite acceder a la información, intercambiar conocimientos con compañeros de la misma o diferentes escuelas, a utilizar nuestra creatividad. Las necesidades básicas de mi escuela son tener material didáctico para poder entender y realizar mejor nuestras actividades en clase, como por ejemplo tener mapas, globos terráqueos, videos para que nos explique más a fondo sobre cualquier tema. Igual sería muy importante tener ese tipo de material en educación física para realizar nuestras actividades mucho mejor y que sean más divertidas. Yo opino que más computadoras digitales y un mejor piso para el salón de danza. Muchísimas gracias por sus participaciones, han sido muy valiosas. Exactamente. Y nos ayuda a entender mejor la situación. Podemos ver que hay una gran diversidad de temas que deben ser tratados con un sistema democrático. ¿Ven? Por eso no logramos ponernos de acuerdo ni sabemos por dónde empezar, porque cada quien observa sus necesidades o tiene intereses muy diferentes. Pero cada opinión y cada persona es muy valiosa. ¿Cómo le hacemos? ¿Y cómo crees tú que podríamos empezar a solucionarlo, Ale? Bueno, pues cuando hablamos de los conflictos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Mencionamos que es importante escucharnos mediante el diálogo. Claro, claro, claro. Todas y todos deben participar y expresar su punto de vista, como lo hicimos hace rato. Sí, correcto. En una democracia las personas tenemos la opción de expresar con libertad y respeto nuestras ideas, necesidades e intereses. Pero como es imposible que en algunos temas estemos todas y todos de acuerdo, debemos de encontrar el modo de hacerlo que decida la mayoría y que con ello se beneficie a todas las personas. Ah, como cuando elegimos el nombre de nuestra plantita Panchita, que la maestra Nelly sigue cuidando con mucho amor. Exactamente. En ese momento se hicieron dos propuestas. Y aunque pues no todos y todas votaron por el mismo nombre de Panchita, se decidió que se llamara así. Porque fue el que votó la mayoría, Panchita. Justo mencionas una estrategia muy importante, Juan Carlos, la votación. Un mecanismo muy efectivo para saber la opinión de las personas que conforman un grupo, comunidad o territorio. ¿Se acuerdan cómo fue la votación del nombre de la plantita Panchita? Yo guardé la evidencia. ¿Quieren verla? A ver. Maestra, ¿acaso nos tenía una cámara oculta? Casi, casi. Vamos a verla. Todo ese proceso se tuvo que hacer para que llegara el nombre de Panchita. Así es. Y de 50 votos, 35 fueron por el nombre de Panchita y 15 por el de Florencia. Vamos a ver los tipos de votación y el resultado de esa votación. Y ustedes me dirán cuál de las tres fue la que se aplicó en este caso de nuestra plantita. La primera es por unanimidad, cuando todos los votos son para el mismo tema o elemento. La segunda es por mayoría absoluta, cuando más del 50% vota por el mismo tema o elemento. Y la tercera es por mayoría relativa, cuando uno de los aspectos no obtiene el 50%, pero es el más votado. Esto sucede cuando existen más de dos temas o elementos. Yo creo que fue por mayoría absoluta, porque 35 votos son más del 50% del total de las personas que participaron. Estoy de acuerdo, pero si no se vota, maestra, pues ¿hay alguna otra forma de resolver democráticamente los temas? Claro que sí. A esa forma se le llama consenso. Es decir, se llega al acuerdo mediante el diálogo y la negociación. O sea que, en el caso del reglamento de mi grupo, podríamos organizarnos por equipos entre los que tienen temas en común y elegir a algunos compañeros y compañeras que representen al equipo. ¡Qué buena idea, Ale! Porque cuando sucede eso en un nivel más amplio en nuestra sociedad y país, las personas representantes se encargan de elaborar leyes y tomar decisiones sobre asuntos de interés público. Por eso creo que el que te elijan como representante de un grupo es una gran responsabilidad. La gente confía en ti y en que defenderá sus intereses. Exacto. Me da mucho gusto que hayamos comprendido muy bien el tema. Ahora sabemos que en un sistema democrático hay que reconocer la voluntad de la mayoría, pero también el respeto a los derechos de las minorías y, en especial, el respeto a no estar de acuerdo. El acceso a las libertades es fundamental. Eso se llama disentir. Y es que en una democracia siempre será posible promover ideas distintas y no solo lo que dicen algunas personas. Siempre y cuando esas ideas no dañen a otras personas. Es decir, pues que no se ejerzan violencias. ¡Soy parte de mi escuela! En casa quiero opinar y expresar mis inquietudes para que papá y mamá consideren mis virtudes. En la escuela quiero ver cómo todo se mejora y para que esto suceda participo a toda hora. Yo soy parte de mi escuela, yo soy parte de mi hogar, yo soy parte de este mundo y quiero participar. Yo soy parte de mi escuela, yo soy parte de mi hogar, yo soy parte de este mundo y quiero participar. Y bueno, para profundizar en el tema, les recomiendo ver su libro de texto en la página 124 a la 130. Pues muy bien, solo me queda agregar que la democracia no solamente es un tipo de gobierno, también es una forma de vida. Actuemos con libertad y armonía. Hasta la próxima. Maestra Erika, Ale, muchísimas gracias. Nos vemos después. Hasta pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con democracia, una forma de gobierno y vida, de formación cívica y ética de sexto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que pegue en nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición, de forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Aprende en Casa.cep.gob.mx Aprende en Casa.cep.gob.mx Aprende en Casa.cep.gob.mx Aprende en Casa.cep.gob.mx ¡Gracias! ¡Gracias!